y después señoras y señores gracias por continuar con nosotros en matinal Ulises Jiménez y un servidor Geraldino González tenemos el placer de recibir a Ito Bisonó diputado de la república y dirigente político con quien vamos a conversar sobre diferentes temas Ito buenos días tú sabes que ese señor yo no sé si es por la experiencia que tiene o por el olfato político que tiene se manifiesta en torno al nombre de Ito Bisonó como dirigente político como dirigente político ¿y por qué? hay dirigentes y dirigentes le agradezco la invitación en un día que parece que promete lluvia, que la necesitamos mucho y espero yo que también llueve en el interior principalmente arriba en las lomas para que el agua ruede un poco Ito Bisonó todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos están combinados por plazos fatales de la Junta Central Electoral y de las leyes de la República Dominicana a ir dirimiendo todo lo que tiene que ver con candidaturas, precandidaturas aspiraciones hace como un mes usted nos manifestaba que todo el mundo sabe que usted apira a la presidencia de la República pero usted nos manifestaba que había estado conversando con organizaciones políticas que con varias y que al final de cuentas llegaría algún tipo de acuerdo con con alguien para ser candidato entonces háblenos de eso cómo va el asunto cómo va ese asunto sí, fíjense lo primero es que hay que ver el panorama completo lo hablábamos fuera de cámara qué está pasando por ejemplo en los partidos tradicionales que para mí terminan un ciclo porque están agotados están todavía vendiendo historia que la nueva generación de votantes en su gran mayoría ni está conectada ni le interesa lo que esté pensando en los problemas que tiene y todavía aquí se está hablando de modificar una constitución para violar la palabra y seguir con más de lo mismo o volver al pasado que a veces es mucho peor ojo con esto incluso otros partidos que se venden como cambios pero no son más que el mismo pasado con con un cambio de chaqueta y otra corbata y se ponen otro nombre y un resto de partidos políticos que han estado siempre alrededor de esos partidos grandes pero que ahora no cumplen con la nueva ley del 1% en cada tramo mucha gente hace el cálculo 1% de 7.5 millones de votantes menos el 30% porque siempre hay una abstención de 30 quedan 5 millones quiere decir que yo tengo casi 60 mil votos no 60 mil votos el 1% de 5 millones son 60 mil bueno 5.5 serían 50 60 mil votos 50 vamos a quitarle en vez de ponerle 50 mil votos pero en cada tramo es en el tramo presidencial el tramo congresional y el tramo municipal más un cargo más un cargo congresional y un cargo municipal pero 4 por 5 son 20 entonces esos partidos pequeños del sistema están todavía rumiando porque se sienten dueños este partido es mío no es un instrumento de la democracia es un partido de lo cual han vivido un grupo y tienen sus razones ¿verdad? de pesos bueno exactamente de pesos sí, sí, sí como qué institución le dan qué influencia tienen cómo se mantienen cómo sobrevive y eso en el proceso incluso de que los partidos grandes ya le han dicho a muchos mira nosotros no queremos más alianzas porque qué nos aporta una casilla pero qué tenemos que dar a cambio de eso y la misma ley nueva te limita las alianzas ¿qué te doy? bueno, está bien es un 20% de alianzas pero el 20% de 158 sindicaturas ¿cuántos síndicos son? 15 para dividirlo entre cuatro partidos que quieren llevar a un director que es un alcalde o un alcalde no le da y ahí en ese mismo 20% están las reservas de tu partido entonces ya no son 15 tú te reservas cinco para ti o diez para ti quedan cinco para hacer alianzas no le da y todo eso quiere decir que con la nueva ley electoral el monto de nivel de las alianzas se redujo claro o sea antes era libre claro ahora ya tiene número ahora tiene número entonces ¿qué están pensando? lo que complica las alianzas totalmente ¿y qué están pensando los partidos? y principalmente los minoritarios no, yo no hago alianza se libran de tener esa fecha fatal para ellos y dicen yo me voy a escoger mi candidato por asamblea y no me reservo a nadie por lo que tal puedo escoger a cualquiera pero ya no puede escoger a otro que tenga una alianza con otro partido te quedate solo volvemos al 1% ¿quién te lo va a buscar? si en las últimas dos o tres elecciones por lo menos 18 partidos nunca han llegado al 1% en ningún tramo teniendo senadores diputados síndicos partiendo de eso Hito ¿qué presagias para las próximas elecciones? ¿cuántos partidos tú crees que se quedan en el sistema aplicando la ley? hay 28 y todavía la junta no se ha pronunciado sobre algunos que le han solicitado y que han cumplido según ellos con los requisitos y la ley nueva dice que si en octubre no te dicen que no es que sí porque una no respuesta es una aceptación pero ya en octubre o lo convierte automáticamente en partidos sí pero ya en octubre entonces sí pero no te da tiempo a ti si tú no tienes una proyección si tú no eres un candidato ya fuerte con cierta estructura no te da tiempo a ensamblar los cuatro meses que te quedarían antes de mayo para las candidaturas que quedan entonces es bien complejo el panorama y eso ha dilatado un poco aparte de que si lo vemos en sentido general ¿qué está pasando en el PLD hoy día? cada día hay un enfrentamiento mayor un calor mayor los propios PLDistas no saben qué va a pasar o quiénes se van a quedar siendo fieles al candidato que quede si se quedan juntos porque ya hay algunos vistos con la experiencia anterior que dicen no yo prefiero no votar además mejor que perdamos entonces ¿qué va a pasar con Ito Bisonó como oferta presidencial? nosotros vamos a tener nuestra candidatura y vamos a tener en la boleta va a estar no solamente la cara nuestra sino la cara de muchos candidatos congresionales y municipales lo que le he querido ¿de cuáles partidos? ¿por cuáles partidos? bueno no la estrategia será ir por un partido por uno solo para no dispersar la intención y el voto finalmente para llegar a esos porcentajes y consolidar esos porcentajes porque lo que hay hoy día no sería una sorpresa y en el resto del mundo ha pasado así que nosotros lleguemos o cualquier candidato como nosotros que no ha tenido administración anterior que no está en esos partidos que están en esas grandes batallas sino que busquen una alternativa fácil podemos ser el presidente de la república en el 2020 porque aquí hay una población que no quiere que le sigan hablando de que pactan una competencia interna con padrón cerrado y ahora hay uno que quiere que renuncien para que no le cuenten los votos a otro que el otro partido quiere juró por Dios por la patria por lo que y quiere cambiar la constitución pero para volver el otro al pasado y volver con una plataforma vuelvo y digo del 60% de jóvenes que tienen menos de 40 años que lo están secuestrando en la calle que no tienen empleo que tienen miedo de estar en su casa que lo están secuestrando o que están secuestrando entre ellos mismos porque los jóvenes son los que están secuestrando muy buena observación Ulises yo le invito a los amigos televidentes que cuando vean una noticia de algo trágico sea un accidente o sea algo de violencia lo lean y vean que son jóvenes contra jóvenes de menos de 35 años al que asaltan y el que asalta entonces obviamente aquí lo que hace falta es que nos pongamos a hablar cómo vamos a dinamizar la economía cómo nosotros vamos a evitar que el presupuesto general de la nación siga gastándose un 85% en gasto corriente que no producen riqueza ni estimulan la economía cómo nosotros vamos a revertir unas exportaciones de 10 mil millones de dólares contra una importación de 20 mil millones de dólares cómo nosotros vamos a poder parar la carrera loca de préstamos que 11 años corridos nos compromete el futuro de nuestros nietos y de nuestros hijos entonces tiene que venir alguien diferente que entienda realmente que tenemos que tener un gobierno pequeño estimular a los emprendedores estimular las inversiones no solamente extranjeras sino las locales para que se creen empleo de calidad y de verdad y que esas empresas a su vez paguen impuestos y que los impuestos se manejen también y con la rendición de cuenta que se va a dar lo menos posible entonces son fórmulas ¿qué tiempo tiene hito viso o no para determinar qué plazo le da la junta para determinar su participación o no en las elecciones? en el caso nuestro que no se va a primaria ni cerrada ni abierta el tiempo es más abierto lo inteligente sería de los que tienen en este momento la oportunidad de tener los partidos registrados en la junta porque la otra carrera sería haberse puesto a registrar un partido y depender de que quieran o no entregarse en la mano a alguien que quiera o no entregarte el partido como le ha pasado a otros entonces el tiempo de nosotros es más largo ahora lógicamente cómo tú compites cómo tú te posicionas cómo la gente te conoce porque hay el conocimiento si la gente no te conoce y no sabe que tú aspiras no puede decidirse la intención del voto y el voto y entonces eso se debe hacer en una carrera que nosotros como quiera la estamos haciendo porque estamos viajando permanentemente porque estamos con una estrategia que quizás en República Dominicana no ha llegado como ha llegado en otros países y será por primera vez que va a impactar que son las redes sociales hay unos candidatos que violando incluso las leyes actuales hacen concentraciones a cielo abierto y tienen que llevar a artistas para que lo vayan a ver y otros manifestaciones iguales lo único que cerrado como lo permite la ley pero hoy día como tú le llega a la gente le llega masivamente y habla con ellos intercambia a través de las redes Hito yo quiero saber que piensas sobre justamente esa violación a la ley que ha habido ya desde hace más de un año es decir no tenemos un año con la ley pero tenemos un año violando normativas internas de la Junta Central Electoral que es una campaña de estiempo quisiera saber cual es tu opinión en torno a la falta de consecuencias en torno a esa práctica bueno lo primero es que aquí la ley son para los pendejos aquí la ley no se aplica aquí la ley si tú te roban 92 millones de dólares te dan libertad y entonces tú incluso amenazas de cómo hacer las negociaciones o dice que apira a la presidencia de la república y si te roba un pollo o tres libres yuca te dan tres meses de coerción eso es lo que ha estado pasando ¿verdad que sí? entonces ¿qué me preocupa a mí del caso del quien maneja las elecciones? estamos hablando de la democracia de la fortaleza de la democracia y hay una junta que lamentablemente se está separando de la confianza del pueblo ¿por qué? bueno porque lo primero es que hay una ley que impide y que castiga la publicidad externa y la publicidad estuvo hasta que quisieron los candidatos principalmente del gobierno y entonces tú dices a ellos tú no le llamas la atención y yo que me ciño a la ley entonces estoy en desventaja y no quiero además violar la ley esa no puede ser mi respuesta como todo el mundo la viola yo la violo no eso tiene que acabar casualmente ese es el principio de la corrupción y de la impunidad que impera en la república dominicana y luego vemos como los diferentes procesos la ley electoral y de partido político dice cuánto se puede gastar en pre-campaña si eso se le aplica tanto a Lionel como a Danilo no pudieran hacer más campaña ni invertir más dinero porque lo han gastado todo en esos conciertos que han dado y en esas concentraciones y la ley está ahí y la junta no dice nada y entonces ¿dónde deja a los otros candidatos? y a la hora que le llegue a la junta contar los votos y decidir en las provincias pequeñas donde con 1500 votos saldrá un senador de Pedernales o de cualquier sitio donde el total de los votos son 7000 compitirán 4 y uno ganará con 1000 y pico votos ¿verdad? y asume lo del porcentaje de abstención también entonces la junta ¿qué dirá? si hay un tranque no, no coge tú un diputado y tú un regidor y no te gustaría a ti coger un bocal o algo porque eso fue lo que hicieron con el voto de arrastre es aquello de una posición salomónica pero partieron el bebé y le dieron la mitad a uno y la mitad a otro por primera vez aquí hay una ley donde hay un ciudadano preferencial y un ciudadano de segunda dependiendo de donde viva entonces eso es muy preocupante porque llama a una desconfianza y a fórmulas desconocidas cuando la ley dice que es lo que hay que hacer y cumplir la ley ¿Esto sería candidato de un partido o de una coalición de partidos? la fórmula que nosotros hemos visto y a donde vamos y en lo que hemos estado conversando con los partidos que estamos sentados es de un partido porque es elemental y lo digo con toda claridad sinceridad y apertura hay tramos el primer tramo es el 1% para tú mantener el reconocimiento del partido el segundo tramo es el 5% para tú mantenerte como un partido mayoritario el segundo tramo es tú tener un porcentaje fuerte porque si tú no quedas en primero o en segundo lugar que será el mismo porque hoy por hoy todas las encuestas dan que nadie ha llegado al 40 o sea hay segunda vuelta entonces tú eres parte de una decisión en una segunda vuelta y si nosotros llegamos en segundo o en primer lugar entonces seremos gobierno y podemos entonces llegar a Palacio a tomar otro tipo de decisiones por lo tanto lo vamos a encauzar por un solo partido y cuando cómo va los niveles de negociación ayer por ejemplo tuvimos la tarde entera sentado con no solamente en este caso con los dirigentes de un partido sino hasta con los familiares porque son entidades que que al ser pequeñas concentran e intervienen muchas personas explicando vuelvo y digo hacia dónde es que van los partidos minoritarios y cuál es el rol para mantenerse y que deben de comenzar a entender de que tienen que comenzar a participar en política no en cuota de gobierno sino en política quiénes son los jóvenes quiénes son los candidatos cuál es la formación cómo se preparan los delegados cómo son las estrategias cuál es el impacto qué está esperando la gente por ejemplo nosotros que estamos en esta tarea en esta época cuando hacemos nuestras evaluaciones lo que menos nos llama la atención es lo cuantitativo fulano tiene 20 30 40 50 no no lo cualitativo qué quiere la gente hacia dónde está mirando a quién le pone atención qué nicho es indiferente o cuáles se sienten comprometidos cuáles son sus preocupaciones porque tú le tienes que hablar a la gente de lo que le preocupa y tú tienes que llegarle a la gente para que te ponga atención hoy día si tú sales a la calle y le hablas a la gente de política te insulta te insulta entonces tú tienes que llegarle a la gente planteándole su problema buscando la manera de interactuar con ellos y después entonces decirle mira tenemos que sumarnos y cambiar este país que no aguanta más el relajo el derroche el abuso la desconsideración que le tienen a todos los ciudadanos gracias Aito Bisono por conversar con nosotros a ustedes muy amable muchas gracias Aito se nos quedó el tema de la carta de Bob Meléndez señoras y señores nos vemos mañana si Dios lo permite